La que te hizo como nadie Yo, la que ahora miras con desprecio A la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras Y lamento a la que sabe como acabarás de nuevo Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás A la profunda mediocrina donde fui a sacarte Y lo lamentarás Sabiendo que sin mí No puedes levantarte Yo, la que no quiso oír consejos La que te puso lejos por los cielos La que te defendía siempre cuando todos me advirtieron La que nunca señalaba tus defectos Yo, la que ahora miras con desprecio A la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras Y lo lamentarás con desprecio, tus mentiras La que sabe como acabarás de nuevo Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir Y volverás a la profunda mediocrina donde fui a sacarte Y lo lamentarás Y lo lamentarás Sabiendo que sin mí No puedes levantarte Te llamé Te llamé Pero me atiende tu contestador Y puedo imaginarme Cómo te hacen el amor Una y otra vez Una y otra vez Te llamé Para decirte que te extraño Para decirte que no aguanto Estar lejos de ti Estar lejos de ti Te llamé Para decirte Para decirte que lo siento Y que de amor Y que de amor me estoy muriendo Que no podré vivir sin ti No me dejes vivir sin ti No me dejes vivir sin ti No me olvido No me olvido los buenos momentos Que fui su marido Que cuente conmigo Que aún separados Le daré una mano Que saque su orgullo y todo lo malo Lo deje de lado Que cuente conmigo 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 Que aún separados Que cuente conmigo 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 Que yo en esta guerra No soy su enemigo Soy solo un aliado Que al verte sufriendo Se siente amargado Que cuente conmigo Es lo mejor para los dos Es lo que tú dices ahora Si quieres irte vete ya No te detengas ni a pensarlo Dime Dime que lo que nos está pasando Sentimos que todo ha cambiado Ahora ya nada es igual Por más que duela la verdad Debo aceptarla y entender Cómo me pena Que tú te alejes mi amor Te juro que hice de todo Por entregarte el corazón A cada paso y de mil modos Y devolverte la ilusión Que tú a mí me dabas Cómo me pena mi amor Que tú te vayas Ahora decides que te vas Sin darme alguna explicación Pero recuerda Pero recuerda Que has elegido abandonarme Pero recuerda Todo lo que te entregué Te juro que yo lo intenté Música Lo que ha pasado contigo Lo que ha pasado contigo Si alguien te robó mi amor Por qué me quitas De tu camino Tienes razón esta vez Para que seguir fingiendo Si hemos llegado Si hemos llegado hasta el final Y ya no hay nada más que hablar Te juro Te juro que hice de todo Por entregarte el corazón Por entregarte el corazón En cada paso y de mil modos Y devolverte la ilusión Y devolverte la ilusión Que tú a mí me dabas Cómo me pena mi amor Que tú te vayas Y ahora decides que te vas Sin darme alguna explicación Pero recuerda Que has elegido abandonarme Pero recuerda Todo lo que te entregué Te juro que yo lo intenté Música Amigo Palermo Sigue estando todo Cinco a cinco, ¿no? Y... Te doy Te doy Hoy me vienes a decir Que lo nuestro terminó El amor que yo te di Para nada te sirvió Hoy me vienes a explicar Me tengo que marchar Me tengo que marchar Me encuentras tu nuevo amor Y esto debe terminar Y ahora que hago Por lo que siento dentro Todo este amor, cariño y sentimientos Y ahora que hago mi amor Mi amor No me dejes sin ti Y ahora me dejes tirado como un perro Que anda en la calle en busca de su dueño Y ahora que hago mi amor No me dejes sin ti No me dejes morir No me dejes morir No me dejes morir, morocha Que yo te quiero mucho, mucho, eh Y... Yo le doy Hoy me vienes a contar Que lo nuestro se acabó Ha llegado a su final Que mi amor no te importó, no, no Te pregunto en qué fallé ¿Por qué te alejas de mí? Yo no encuentro explicación ¿Por qué me dejes así? Y ahora que hago Por lo que siento dentro Todo este amor, cariño y sentimientos Y ahora que hago mi amor Mi amor No me dejes sin ti Y ahora me dejes tirado como un perro Que anda en la calle en busca de su dueño Y ahora que hago mi amor No me dejes sin ti No me dejes morir ¿Sabías? ¿Sabías? Que te amo Mi vida Con el más grande Por cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Y ahora Ahora cuentan por ahí Que cambiaste esa tu forma De vestir Y a alguien Tu adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es vital Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que ni te gustó Inventame Y dale como a mi un beso a él A ver A ver si se te eriza igual La piel Dime dame Inventa lo que un día Pudimos ser Qué sentimiento Javi Silvio Rojas Ángela Gracias por estar Muchísimas gracias Qué Será de ti Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven 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 Que el tiempo Corre Y nos Se para La vida Nos está Dejando Atrás Yo Necesito Saber Que será De ti ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? O más de ti O más de ti O más de ti Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Te necesito Te necesito Para estar feliz Ven Que el tiempo Corre Y nos Se para La vida Nos está Dejando Atrás Yo Necesito Saber Eres Eras tú Para mí La mejor manera De volver a ser Como ayer Tan segura De eso Que se llama amor Pero tú Como él Hiciste trizas Mi ilusión Y la historia Otra vez se repitió Pero hoy Cambiaré Todo lo que digas Yo ya me lo sé Y es que tú Dices las palabras Que yo Ya escuché Y esta vez La dame con nueve Y debo comprender Que la historia Otra vez se repitió No 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 voy a llorar Por ti Si al fin Eres como él Un par de insensibles Tontos Buenos Para nada Si Mejor que me quede aquí No quiero saber de ti Si al fin Eres como él Y nunca has dado nada Te creí Te creí Tanto que Por momentos Tú me hacías Olvidar Eras tú Esperanza Para volver A creer Pero tú Como él Diciste Tres Mi ilusión Y la historia Otra vez se repitió No No voy a llorar por ti Si al fin Eres como él Un par de insensibles Tontos Buenos Para nada Si Mejor que me quede aquí No quiero saber de ti No quiero saber de ti Si al fin Eres como él Y nunca has dado nada Música 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 Otra vez respiración Pasamos toda la noche Música Música Sin descansar nuestros cuerpos Locos de pasión Lo hicimos de mil maneras Sin tener vergüenza Rompimos todas las reglas Jugando al amor Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Tu piel fundida en mi piel Tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo Como un loco enamorado Contregados al amor Somos en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Música Y solo en la habitación me decías Música Te quiero mucho, mucho, eh Música Música Mojando entre aspiración Pasamos buenos momentos Música Hundidos en cada vez Sintiendo el calor Que nos quemaba por dentro Volviéndonos locos Amándonos con la fuerza Que da el corazón Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Tu piel fundida en mi piel Tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo Como un loco enamorado Entregados al amor Solo es en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Música Hasta aquí no más llegamos Y me pediste que me vaya Que mis vicios te cansaron Y eso no vas a sacarme Música Hasta aquí fueron dos años Mucho amor puse en tu vida Y aunque nunca te lo dije Y créeme que a ti te quise Que vas a ser tan sola ¿Por qué me has perdido? Que vas a ser sin nada En tu pecho un vacío Que vas a ser tan sola Con un montón de espinas 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 Seca en tu pecho Se trata más mi herida Amor Música Te quiero mucho mucho eh Música ¿Por qué me vives echando la culpa? ¿Por qué me tratas tú de esa manera? Si vas a ser mamá no es por mi culpa A ese error lo comete cualquiera Ahora me puse a tu llamar violento Un mentiroso cargado de cuentos Que te llevo por la fuerza engañada Que te obligo a desnudarse en su cama Mientes, mientes Si disfrutaste ese momento Mientes, mientes Si fui como agua en tu desierto ¿Por qué me vives echando la culpa? ¿Por qué me tratas tú de esa manera? Que si vas a ser mamá no es por mi culpa A ese error lo comete cualquiera Ahora me puse a tu llamar violento Un mentiroso cargado de cuentos Que te llevo por la fuerza engañada Que te obligo a desnudarse en su cama Mientes, mientes, mientes Mientes, mientes Si disfrutaste ese momento Mientes, mientes Si disfrutaste ese momento Si disfrutaste ese momento Si disfrutaste ese momento Si disfrutaste ese momento Que te lleve por la fuerza engañada Sé que me he portado mal Y otra vez me equivoqué Que no te supe valorar Tu corazón yo lastimé Yo lastimé Pues te prometo, querida Trataré de ser mejor A no decirte más mentiras A no jugar más con tu amor Con tu amor Por su vida, por favor Dame una oportunidad Si queda algo entre los dos Yo te prometo no fallar Ya verás Y te juro por mi vida Me gustaría portarme bien A no causarte más heridas Respetarte como mujer Mi mujer Mi mujer Amor como el nuestro No hay dos, no hay dos No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo No olvidas las noches Te quedas en la vida Te quedas callado Te quedas callado Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso A veces regreso Borracha de angustias Te lleno de besos Y caricias mustias Y caricias mustias Pero estás dormido No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi alma Que nada Más luego despierto Nada Es alarm wallet Que nada Que nada ¿ preparo Que nada ¿verdad? Vino 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 A veces te miro callado y ausente y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo que aun si no estoy viva Solo es para amarte pero todo pasa y los sufrimientos como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracha de angustias lleno de besos y caricias mustias Pero estas dormido no sientes caricias te abrazo a mi pecho me duermo contigo Mas luego despierto tu no estas conmigo Solo esta mi alma No causas molestia que bueno que llegas no conciliaba el sueño esta ocasión Ven siéntate y traduce con palabras lo que tu rostro no puede ocultar Por donde comenzara la historia es larga Que tal desde el principio hasta el final No puedo olvidarla Nací para amarla Mis labios pronuncian su nombre y ella no imagina cuanto me hace falta No puedo olvidarla Mal digo extrañarla Porque jamás tendré el valor para pedir perdón por no saber cuidarla No seas tan duro amigo contigo Y escúchame bien lo que digo Si es cierto que la amas Si es cierto que la amas Pues corre a buscarla Y dile lo que sientes sin temor Créeme amigo Se porque lo digo Callarlo eso si Seria un error Y un día Y un día cuando asomes a mis años Y por las noches no puedas dormir Pensando que debiste ir a intentarlo Te dolerá el recuerdo como a mi No puedo olvidarla Nací para amarla Mis labios pronuncian su nombre y ella no imagina cuanto me hace falta No puedo olvidarla Mal digo extrañarla Porque jamás tendré el valor para pedir perdón por no saber cuidarla Tú estás aun a tiempo de recuperarla Que yo Yo no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarla Pégate Que tu cuerpo me llama Que tu boca me encanta Que tu boca me encanta Tu pelo, tus ojos, tu risa me mata Agárrense Agárrense Que ahí voy yo Tienes 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 regálame un besito de tu boca, de tu boca. Ven dame un beso, ven parame las tropitas y dame besos, besos, que tu boquita me excita y dame un besos, besos, regálame esa boquita y dame un beso, besos, 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 dame un beso, besos, Ven para, ven a la tropita y dame un beso, beso De tu boca me cita y dame un beso, beso Regalame esa boquita y dame un beso, 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 beso ¡Denicado! ¡Denicado! Regalame esa boquita y dame un beso, beso ¡Denicado!